El desafío 20 años es uno de los realities más queridos de Caracol Televisión, pues a lo largo de 20 años se ha encargado de sorprender a los televidentes, temporada tras temporada, con las difíciles pruebas que deben enfrentar físicamente y también las hostiles condiciones psicológicas a lo largo del programa. Uno de los principales participantes más destacados y queridos fue Campanita, quien fue eliminado durante el más reciente capítulo y ahora Andrea Serna confesó que tiene guayado por la salida de Campanita del desafío y hasta terminó bailando con él. Más allá de las habilidades físicas con las que contó Campanita durante su presencia en el programa, desde el primer reto para elegir en qué equipo quedaría cada uno de los participantes en eros risas y recordación entre los televidentes, además de sus bailes de celebración e incluso su lenguaje corporal durante las pruebas. Sin embargo, luego de recibir el chaleco a muerte y medirse en la piscina junto a Kevin, Santi y Joyfer, Campanita tuvo que decir adiós al reality, pero eso sí, dejando una huella en esta temporada y dejando un vacío entre sus compañeros. Andrea Serna no dudó en referirse a la eliminación de Campanita por medio de sus redes sociales asegurando, amo este momento, así en mayúsculas, en ese instante que ustedes no ven, es de los que más disfruto. Finalmente, fuera de la competencia, romper barreras y luego ir fundiéndome con un abrazo con ellos. Mi frase una vez, apagamos cámaras, bienvenidos de vuelta a la realidad, las declaraciones de la presentadora del desafío XX estuvieron acompañadas de una imagen junto a Campanita en medio de un abrazo. Sin embargo, las palabras de Serna no terminaron allí, pues reitero que no se trata de Campanita, sino de su campanita. Sin temor a equivocarme, todo lo extrañaremos, vuela alto. Asimismo, que daba su despedida, le ocurrió algo insolito, pues el ahora es participante le aseguró que no podía irse de la competencia sin antes bailar con ella. ¿Qué opinan ustedes de esto?